Este mensaje es para toda esa raza que tienen negocios y que en la puerta dice abrimos a las 8 y uno llega y está cerrado a la verga Si no van a abrir a las pinches 8, pa que vergas ponen un letrero de hijos de su puta madre Pongan la pinche hora exacta realmente que van a abrir Si van a abrir a las putas 12 o 1 de la puta tarde, no pongan que el negocio abra a las 8 Porque habemos muchas personas que tenemos que dormir y estamos esperando que abran el puto negocio a la verga Si tiene negocio y pone que abre a las 8, abra a las 8 hijo de su puta madre Si no, lo vamos a mandar a la verga, por culos Este mensaje es para toda esa raza que no se que vergas sean, landscaping, no se que putas vergas sean hijos de su puta madre Que vienen bien temprano a hacer su pinche jale en los pinches parking lots, en los shopping centers Traen su puta sopladora de mierda hijo de su puta madre Acabo de lavar el puto carro ayer, pagué 40 dólares hijo de su puta madre Y ahorita cuando estoy parqueado en este pinche shopping center Viene un verga y con su puta sopladora de cagada Y me lleno el pinche carro de polvo Los hijos de su puta madre también del pinche car wash Le echaron pinche wax a esta madre Y toda la puta tierra de este puto lugar se le pegó al pinche carro No estoy enojado, la neta que chinguen a su madre en buen plan, putos Este mensaje es para toda esa raza de la oficina que les dices que vas a ir a lonche Y salen con una mamada de que, hey, ¿a dónde vas? Voy a lonche, te encargo de algo Y uno con ganas de decirle, no, chingas a tu madre Pero uno con una puta sonrisa tiene que decir, oh, sí, ¿qué pasó? ¿Qué quieres? Lo mismo que me vas a traer para ti Yo voy a traer una verga, ¿la quieres o qué hijo de tu puta madre? O sea, qué mamada que uno va a salir tranquilo Quiere tener su tiempo, sus pinche 30 minutos de lonche o una hora Tranquilo, no trayéndole nada a ningún hijo de su puta madre No quiere decir que dices, voy a ir a lonche Quiere decir, soy el mandadero de todos, ¿qué quieren hijos de su puta madre? No, la neta para toda esa pinche raza castrosa a la verga Mándenle este pinche video y que chinguen a su madre, pinche raza de mierda